La Comisión Permanente de los Derechos Humanos rechazó las acusaciones que realizó la Policía Nacional en contra de 16 detenidos en Masaya. 13 de ellos llevaban agua al padre Edwin Román y a las madres de presos políticos que están en huelga de hambre. Los jóvenes que fueron detenidos en la iglesia de Masaya no estaban cometiendo delitos, esto fue un hecho notorio. Toda la población conoce cuáles fueron las motivaciones que llevaron para que estos jóvenes se trasladaran hacia la iglesia de Masaya y en muchos de los videos que están viralizados en redes sociales se observa de que estos jóvenes llevaban galones de agua y víveres hacia las familias, las madres de los presos políticos que se encontraban en huelga de hambre en dicha iglesia y en acompañamiento se encuentra el padre Edwin. Es evidente que esta detención ilegal y esta acusación por ende infundada obedece a situaciones de índole política. La doctora María Oviedo explicó que no existe precedente en Nicaragua quien por realizar acciones humanitarias como regalar agua a personas que están en huelga de hambre. Y esperemos pues de que esto no prosiga porque bueno la acusación ya es un hecho, ya fue presentada, ya está en el sistema, ya está diarizada que le llaman, pero veremos qué medidas va a solicitar el Ministerio Público porque sería totalmente desproporcional que de estas personas que fueron acusadas injustamente se les impongan una prisión preventiva. Estamos a la espera y estamos, el equipo legal de SPDH pues está a la espera de que se realice la audiencia, se van a hacer las alegaciones pertinentes que en este caso hay muchas violaciones a debido proceso, desde ya hay violaciones al debido proceso por cuanto estas personas fueron sustraídas de su juez natural porque fueron cometidos según los hechos en Masaya y debió haber sido remitido puesto a la orden de un juez de Masaya por cuanto en Masaya hay jueces de distrito. Asimismo hay detención ilegal y los muchachos pues es evidente de que estos hechos no son constitutivos de delito y están siendo acusados injustamente. La policía los acusa de terrorismo, tráfico, fabricación, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias y artefactos explosivos para actividades terroristas. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.